Sergio Augusto López hará historia. Ya huyó a Sonora, donde logró que su amigo el Niño Verde lo nombrara dirigente del Partido Verde en ese estado. Pero si Sergio Augusto López piensa que con ello eludirá el proceso que está por llevarlo a la cárcel, se equivoca. El brazo de la ley es muy largo. Dentro del proceso penal, que desde 2021 se le sigue por violencia política de género, cometida en contra de Zarey Ornelas, Sergio Augusto López Ramírez ha pretendido interponer toda clase de chicanas, desde amparos hasta una suspensión condicionada, y todo le ha sido negado. Hoy solo tiene de dos sopas, acogerse a un procedimiento abreviado, declararse culpable pues, y con ello evitar la cárcel, pero cargar el resto de su vida con antecedentes penales por violencia política de género, o esperar la sentencia, que podría ser hasta de siete años y medio de prisión, por violentar con palabras obscenas y actitudes denigrantes a la entonces candidata del Partido Verde a la presidencia municipal de la capital. Hoy, Sergio Augusto López, como los delincuentes que se esconden en otro estado, firma pactos sociales para un proceso electoral libre de violencia contra las mujeres de Sonora, mientras que en Aguascalientes está a punto de pasar a la historia, como el primer político mexicano en pisar la cárcel por violentar a una candidata.